¡Hola a todos! Yo soy Nolite, o Nolly, y en el vídeo de hoy vengo a inaugurar una nueva sección en el canal. Esta es colaborando con suscriptores, como ya venía diciendo unos vídeos atrás. Ya que no sé cómo funcionará, primero lo probaremos aquí en YouTube. Y si vea que funciona y os gusta, iremos probándola por mis otras redes. Twitter, Instagram, Facebook, el correo y Amino también. Que aprovecho para deciros que hay una comunidad de Amino, no Light Artists Amino, en la que me paso de vez en cuando para poder charlar un poco con vosotros. Y además, se está realizando un concurso ahora mismo. Os dejo el enlace en la descripción para que os paséis por allí. Como he dicho, la primera vez que realicemos esta actividad será por aquí en YouTube. Ahora os explicaré de la forma más clara y resumida que pueda, cómo lo vamos a hacer. Así que por favor, prestad mucha atención a lo que necesitáis para participar. Lo primero que os explicaré será en qué consistirá esta colaboración. Aquí os traigo este dibujo de Lisa que he hecho tan solo con la línea. Os dejaré en la descripción los enlaces para descargar el archivo en formato PNG, es decir, con fondo transparente. Lo que tenéis que hacer para participar es darle color a este dibujo. Los colores los decidís vosotros totalmente. No importa si le cambiáis el cabello, la piel, los ojos a Lisa, eso no importa. Y el fondo, si queréis hacerlo, también sois libres, pero no es obligatorio. Bien, Noli, ¿dónde entra la parte de la colaboración? Pues aquí, lo que tendréis que hacer además de dar color a mi dibujo será enviarme un lineart de algún personaje vuestro o que inventéis, eso da igual, para que yo pueda darle color también. Y así hacemos un intercambio de dibujos. No valen bocetos tan solo linearts, ¿ok chicos? Eso es importante. Una vez clara en qué consiste la colaboración, os explico cómo participar. Ya que este será en YouTube, necesitaréis un canal. El número de suscriptores no importa, yo no lo tendré en cuenta para nada. Lo que sí que miraré es que esté mínimamente relacionado con el dibujo, al igual que mi canal. Que en él haya algún speedpaint, animaciones, retos, mostrando dibujos, lo que sea. No pide una gran calidad, tan solo eso. Para los que no tenéis un canal con contenido, no os preocupéis. Por eso digo que esta práctica la realizaré por otras redes sociales que tengo. Os avisaré para que podáis probar en la próxima. Si cumplís los requisitos, para participar debéis contactarme a través del correo el buzón de Noli. Como siempre está en la descripción, con el asunto colaboración de color. En el mensaje debéis incluir por una parte el dibujo que habéis pintado y la línea del vuestro. Yo no empezaré a trabajar en el color de vuestro dibujo hasta que el mío no esté pintado. Es una forma de asegurar la participación de ambas partes. En el mensaje también debéis incluir un enlace a vuestro canal para que lo pueda mencionar y también pueda echarle un vistazo. Así como vuestras otras redes sociales si las tenéis. Y listo, debo avisar que si hay mucha participación no podré hacer todos los dibujos que me mandéis, así que deberé hacer una selección. Lamento si esto pueda sonar injusto, pero no puedo estar pintando 50 dibujos. Pero eso sí, todos los que me enviéis aparecerán sí o sí en el vídeo. No hay como una fecha de entrega exacta, pero procurad hacerlo antes de dos semanas, que es cuando estaré realizando el vídeo. Espero que os animéis a participar. Me gustaría mantener una gran interacción entre vosotros y yo. Y creo que iniciar con este tipo de colaboraciones es una buena oportunidad para ello. Si tenéis alguna sugerencia de otro tipo de colaboración que podamos hacer, no dudéis en dejarlas en los comentarios. Soy todo a oídos. Lo dicho, toda la información la tendréis como siempre en la caja de descripción. Todos los enlaces y toda la información necesaria para participar. Estaré contestando cualquier duda que os surja en los comentarios a la mayor brevedad posible. En fin, eso es todo. Nada más por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.